Música El sábado cuando yo salí de trabajar iba a Doble Coral, en la cafetería Vita Bella para salir allá, yo iba a Vita Ibai y se nos pegaban dos motos con la que trabaja conmigo y dame la caetera y me tiran un tiro de una vez, dos tiros me tiran ¿Cómo? ¿Dónde te impactaron entonces? Si hay ni brazo Me dio ahí, me salió por años, esos años ¿Cómo vieron ellos? En un Suzuki ¿Cómo andaban vestidos? Yo casi no me di cuenta, como iba con la muchacha yo nada más mire, cuando me dio dame la caetera y fue a la muchacha y ella la dio de una vez, pero me tiró de una vez ¿Entonces qué te llevaron en ese momento? No, a mí nada, la muchacha era caetera y teléfono de ella y un dinero que ella caigaba ¿Cómo acuerda sucedió eso? La día y algo, cuando yo cerré y yo tengo un negocio ahí en Aluperón con libertad de la pizzería ¿Tú crees entonces que te dieron seguimientos de ellos? ¿De ellos? ¿De por qué tú saliste? No sé si fue ahí, pero quizás fue de cuando yo crucé por ahí la entrada de Minguita y algo así y de ahí fue que me cayen atrás Yo crucé el primer policía que estaba ahí y yo no pegaba ni una vez y me apuntó ¿Qué te dijeron ahí? No, a la muchacha, llamaba la caetera y yo pensé que era mi... y yo dije, ¿qué caetera que tú me estás hablando? y me tiró de una vez Oh Dios, ¿entonces emprendieron la huida luego? Sí, de una vez después Yo me caí ahí hasta ahora a mí nunca me ha pasado nada yo siempre paso por ahí ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? No, a ver, que lo haga porque ellos me tiraron a matar como es quien dice porque me arroso ahí si me dan en el peco de eso me matan y fue dos tiros que me tiraron y ahí, ahí, cogí ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Un pizzeros yo soy un pizzeros yo soy